Las memorias más explosivas de las estrellas. El pasado 24 de octubre, Britney Spears volvió a estremecer al mundo, esta vez con el lanzamiento de The Woman in Me. En sus memorias, la estrella pop cuenta sus secretos más profundos, desde su relación con Justin Timberlake, de quien asegura haber quedado embarazada y dice que todo terminó con un mensaje de texto. Ella también se pasea por su ardiente romance con Colin Farrell, y los relatos más tristes sobre su relación con su familia, su mediática tutela y el trato de los medios. Pero la ganadora del Grammy no es la única celebridad que ha volcado sus recuerdos en las páginas de un libro. Recientemente, Jada Pinkett Smith hizo lo mismo en sus memorias, Wordy, donde reveló, entre muchas cosas, que lleva más de seis años separada de Will Smith en secreto. ¿Quién más se atrevió a contarlo todo? Sigue viendo. Demi Moore tituló sus memorias, Inside Out, y en ellas revela detalles íntimos sobre su vida, incluyendo su relación con Aston Kutcher, su lucha contra las adicciones y sus problemas de salud mental. En 2011, Kris Jenner publicó, Kris Jenner, Andalteens Kardashian, donde habla sobre su vida y la de su famosa familia. Algunos criticaron el libro por considerarlo una forma de capitalizar la fama de su familia y por la forma en que presentó ciertos eventos. Su ex, Caitlyn Jenner, hizo algo similar en 2017 con The Secrets of My Life, donde dio un vistazo a su infancia, su ascenso a la fama como atleta olímpico, sus tres matrimonios, y su experiencia en su transición a mujer. Ricky Martin también se animó a contar su historia en Yo, hablando abiertamente sobre su vida, su carrera y su proceso para aceptar su homosexualidad. Aunque el libro fue bien recibido por muchos, también generó controversia, especialmente en sectores más conservadores. Dulce María se convirtió en autora con, Dulce Amargo, Recuerdos de una Adolescente, un libro donde la RBD habla sobre sus experiencias durante la adolescencia. Su publicación generó controversia, especialmente entre sus fans y la prensa, por los temas que trata, incluyendo la depresión y los trastornos alimenticios. Otra de las memorias latinas más comentadas por el público es, Mi hermano, Pablo Escobar, un libro escrito por Roberto Escobar, el hermano del famoso narcotraficante colombiano. El libro ofrece una perspectiva interna sobre la vida de Pablo Escobar y ha generado controversia por la forma en que retrata al criminal y por las implicaciones éticas de lucrarse con su historia. ¿Has leído alguno de estos libros?